Gracias, señor presidente. Señorías, miren, yo no voy a ser yo quien dude de la buena intención de la proposición, no de ley, pero sí merece la pena destacar sobre todo el desconocimiento de la materia planteada en la misma que de alguna manera enfanga el carácter voluntarista que pueda tener la iniciativa, sobre todo por utópico su planteamiento, porque aquí hemos escuchado que es una iniciativa muy general, lo ideal que se llegue a elaborar y cumplir un plan de esas características, un plan que, por otro lado, es pedido por un grupo parlamentario que no es la primera vez que escuchamos que este es el Gobierno del plan plan, que continuamente anda presentando planes y, sin embargo, aquí viene y plantean uno. Uno, un nuevo plan que, por otro lado, quieren que sea presentado en un plazo de dos meses, que es lo que falta para terminar este periodo de sesiones. Ya me dirán si estamos ante una situación en la que tiene todos los ingredientes para que estén ustedes encantados de haberse conocido y venir aquí a decir que el Gobierno es un incumplidor una vez más. Dos meses para elaborar un plan sabiendo cuáles son los procedimientos administrativos para elaborarlo. Pero, de todas formas, evidentemente, cualquier medida destinada a poner en valor las tierras cultivables en Asturias siempre es bienvenida, al menos hablar de ello. Pero, probablemente, también puede resultar reiterativo y reincidente, ya que existen instituciones y otros colectivos que llevan años trabajando en este tema y que merece la pena ser tenidos en cuenta. Partimos de una realidad, y es la estructura minifundista de Asturias y la decisión legítima de los propietarios de ni arrendar ni vender la propiedad, si así lo desean. Y ustedes saben que desde el Banco de Tierras de Asturias se ha puesto en marcha desde hace ya tres años un plan específico para generar una bolsa de arrendamientos rústicos que permite el acceso a los mismos de los potenciales interesados. Es cierto que el resultado no ha sido el deseado precisamente por los argumentos que antes he citado. De la misma manera que se han desarrollado iniciativas a escala local de arrendamientos de tierras de propiedad municipal a personas interesadas en su explotación. Les voy a dar un ejemplo. En el municipio de Pravia, con tierras en la vega de Peñahullán, en una superficie de aproximadamente 20 hectáreas, pero que cuenta con un complejo procedimiento para su adjudicación. Puede que en este aspecto deberíamos seguir trabajando generando bolsas de tierras cultivables o reinvirtiendo el uso forestal de algunas áreas al agrario. Pero eso probablemente es verdad que sea demasiado complicado dentro de una propuesta simplista. Fíjense, respecto a la generación de una bolsa de terrenos fértiles, tal vez resultase más conveniente hablar de tierras cultivables, ya que vivimos en una comunidad autónoma donde nuestro agradecido clima genera en todos los rincones tierras fértiles y productivas. Fíjense, hace ya tres legislaturas. Izquierda Unida seguramente lo recuerda, porque en aquel momento tenían las competencias en esa materia. La Consejería de Medio Rural realizó un estudio agronómico de las tierras cultivables en Asturias y que venía parcialmente cubriendo la demanda planteada en esta iniciativa. Se trataba de un documento de síntesis que, sin tratar con mucho detalle, definía perfectamente cuáles son las zonas de especial interés para determinados cultivos de esta región. Probablemente, actualizar este documento apoyándose en instituciones como pueda ser el Serida o el Induror, podría ser una práctica adecuada y oportuna. Y analizar y clasificar la superficie útil agraria para determinar sus potencialidades agronómicas y su vocación productiva permitiría una correcta ordenación territorial. Miren, hay trabajos interesantes desarrollados en Asturias. Por ejemplo, el Grupo de Desarrollo Rural del Camín Real de la Mesa, que ustedes saben que gestiona como entidad colaborativa de la Administración Pública los fondos LEADER, bajo el epígrafe análisis de potencial agroecológico de la comarca del Camín Real de la Mesa, desarrolla un minucioso estudio sobre las mejores tierras y los cultivos que más se ajusten a las características edafológicas de las mismas. Hay otras monografías de otros cultivos producto de proyectos de cooperación, también a través de iniciativas del LEADER. Fíjense, de alguna manera probablemente sea mucho más sensato recopilar toda esta documentación, todos estos estudios, toda esta información relacionada con la agricultura en Asturias y, desde una perspectiva holística, integradora, en lugar de andar mezclando conceptos que confundan las buenas intenciones con una realidad objetiva y que pierde el sentido práctico. De todas maneras, ustedes saben que el Gobierno lleva años defendiendo los procesos de concentración parcelaria, de la misma manera que estimulando esa bolsa de arrendamiento de terrenos rústicos en situaciones de barbecho social. Si por lo menos hubieran planteado un plan desde una perspectiva de clasificación agroecológica o agronómica, igual hubiese tenido más sentido. De todas maneras, tenemos que también ser optimistas y ver también que hay actuaciones que están teniendo un buen efecto. Por ejemplo, en el caso del Kivi, donde somos un referente no solamente nacional, sino europeo. Lo que no les he oído aquí para nada, pero a ningún grupo parlamentario es hablar de las protecciones de las vegas por las readas. Ahí el compromiso de la Confederación Geográfica del Cantábrico y vamos a los presupuestos generales del Estado o el proyecto de presupuestos generales del Estado brilla por su ausencia. Estamos hablando que la inversión prevista para Asturias se reduce en un 21%. Si queremos que la gente decida apostar por un modelo de agricultura y aprovechamiento de estas vegas, quieren un mínimo de protección. Es verdad que no se va a pedir esas escolleras, pero hay modelos que den garantías a estos posibles inversores. También les recomiendo leer el PDR, que recoge las ayudas que por aportación europea tienen Asturias para estas nuevas iniciativas. Evidentemente, yo creo que todo es mejorable, pero antes de presentar, de plantear una iniciativa como esta, por muy generalista que sea, por muy tenga buena intención, es recomendable que se lean determinados documentos, tanto de la Administración del Principado de Asturias como de otros colectivos y, sobre todo, que revisen el marco legal en el que nos movemos. Entenderán que, a pesar del carácter buenista que tiene la iniciativa, con esto que les he comentado no vamos a apoyar la iniciativa. Gracias, señor presidente.